La Iguana.tv. Diez años de verdad. Y es que diversos analistas coinciden en que el regreso de Lula da Silva a la presidencia brasileña podría ser el paso que faltaba para consolidar un bloque latinoamericano integrado que deje atrás las diatribas ideológicas y, por sobre todo, que permite el regreso pleno de Venezuela a los foros regionales. En esta apuesta, el rol de Estados Unidos es fundamental, pero incluso a contrapelo de la política de Washington, el gobierno de Gustavo Petro ya ha dado pasos concretos en esa dirección que se suman a los del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien de plano se negó a reconocer unas supuestas autoridades electas por nadie. El fracaso de la estrategia de cambio de régimen y la dilución de los respaldos regionales parecen haber obligado a la Casa Blanca a reconocer la realidad y actuar en consecuencia. Aunque no les guste, Nicolás Maduro es el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela y su administración de facto controla el país, no la de Guaidó, si es que existe. En contraste, este señor del que estoy hablando, este exdiputado, fue a lo máximo que llegó, a quien todavía insisten en llamar presidente interino, no es un actor de peso aquí en Venezuela. Eso es falso. No ha alcanzado ni un solo de sus objetivos. De esos que anunció, recuerden ustedes, en enero de 2019, cuando, insisto yo, se autoproclamó en una plaza caraqueña con la venia del entonces inquilino de la Casa Blanca. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.